Música Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo de la TV Rodriguista, un espacio del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Hoy nos encontramos con Marco Riquelme, de la Dirección Nacional del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez y tendremos a un invitado en el segundo bloque que nos hablará de los temas laborales. Bueno Marco, empezamos este nuevo programa. ¿Cómo has visto la semana? ¿Cuáles son los temas que hoy día son los que están en la agenda política y los cuales nosotros los rodríguez estamos mirando desde la mirada, desde los movimientos sociales, desde los que luchamos? Mira, yo creo que uno de los temas que se ha puesto muy en boga es lo que dice relacionado a la seguridad del país. A propósito de todo esto, intento de la represión por establecer un país que está poco menos colapsado, producto del terrorismo entre comillas, hemos visto como los distintos personeros, la elite política ha salido a tratar de que se legislen en función de reprimir. Tú sabes que han habido algunas acciones que son, desde el punto de vista logístico, operativo, son bastante menores. La gran mayoría de las acciones que se han realizado están relacionadas con pólvora casera, en fin, que sometidas a cierto encierro provocan una explosión. Eso lo sabe la policía, lo sabe el aparato de inteligencia, lo sabe el gobierno. Además de eso, algunos autos que se han quemado en algunos lugares que pueden ser producto de una serie de situaciones. Entonces estamos hablando de una capacidad operativa bastante menor que nos dice relación con el terrorismo y que se trata de buscar como pretexto esto para poder legislar e imponer una cantidad enorme de medidas que van directamente a reprimir a los movimientos sociales. Si tú piensas que se habló de mil agentes para dedicarse a este tema, la primera pregunta que yo creo que se tienen que hacer todos es ¿dónde van a recoger información estos mil agentes? Bueno, lo que queda claro con esta intención del gobierno es que es legalizar una práctica, con esta nueva legislación que quieren implementar, que es legalizar una práctica que es del seguimiento, que es de pinchar teléfonos, ya lo han dicho Lillín Guardia, lo planteó en una entrevista en CNN. Y la concertación sigue aplicando una legislación de la dictadura, sigue aplicando a través de lo que ha sido la oficina, a través de los soplones, a través de los montajes que hemos visto anteriormente, una política represiva que va orientada fundamentalmente a criminalizar al movimiento social, un movimiento social que ellos están viendo, están viendo que en algún momento va a dar un salto, va a salir a la calle con fuerza y por lo tanto necesitan tener contenido, tener infiltrado, poder espiar los teléfonos. Es más, se dice y se plantea que es legítimo que a los políticos, a la clase política, se le pueden pinchar los teléfonos como algo normal, como algo que es política de Estado. Además de que hay una mentira en todo esto también que está relacionada con esta práctica. Lo cierto es que los aparatos de inteligencia que tiene el país, tanto la Policía de Investigaciones, la Jefatura de Inteligencia de Carabinero, la Dirección de Inteligencia de Carabinero, los aparatos que tiene la inteligencia y la contrainteligencia de la Fuerza Armada, más la ANI, ellos hacen esta práctica, no han necesitado leyes para hacerla, ellos escuchan. Otra cosa es que después pueden utilizarla como pruebas dentro de un proceso que se lleva a cabo contra determinada persona que ha sido seguida, a la cual se le han interceptado los teléfonos. Entonces, lo importante de esta conversación, lo importante de lo que quiere entregar este programa, es que comprendamos no la parte formal de esto, sino que los compañeros que nos escuchan, sepan que los correos están interceptados, que los teléfonos están interceptados, que nuestras casas son vigiladas, dependiendo de la importancia que le den en un... porque en definitiva, todos saben que un bombazo con pólvora negra dentro de un extintor es mucho menos peligroso que la movilización de miles de personas en la calle. Entonces, a lo que tienen que apuntar, a lo que apunta el Estado, a lo que apunta el sistema, es al movimiento social. Y no te quepa duda de que hay un uso permanente de esto, que ha sido utilizado en algunos momentos a distintas personas. Lo más probable es que una nueva redacción de una ley antiterrorista, claro, hasta el momento ocupa la 18.314, que tiene que ver desde el año 1983, que se promulgó durante la dictadura militar y que permitía una serie de actos bárbaros en relación con los detenidos. O sea, acá hay una doctrina que se empieza a implementar de todas maneras, que dice relación con los derechos del enemigo. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Hay más agente en estos momentos, hay agente legalmente destinado por el ministerio, hay un tipo que está coordinando hoy a Lewy, que está coordinando todos los servicios de inteligencia policial y que la cantidad de recursos que van a haber ahora para penetrar al territorio mapuche, a las organizaciones mapuches, a las organizaciones políticas, sindicales, es mucho mayor. Por lo tanto, hay, digamos, la alerta que estamos dando nosotros, no en el sentido a seguir solamente el relato formal, que son el Mercurio, la Tercera, algunos medios televisivos, sino que le estamos diciendo a que vayan viendo lo que realmente ocurre. Y esto es una criminalización de la protesta social y de las organizaciones sociales, y para eso ahora han destinado a mil agentes. Entonces podemos sacar como conclusión de que lo que se busca con esta ley, lo que se busca con este clima que se ha creado del enemigo interno, de la criminalización de la protesta social, es entregarle legalidad y proteger a los que hoy día nos despidan, a los que hoy día nos pichan los teléfonos, a esta oficina del gobierno, de este gobierno de la Bachelet, que tiene labores operativas, y que esas labores operativas nos están diciendo que la nueva mayoría, que este nuevo parlamento que hay, va a legislar para que estos señores, para que estas personas que hoy día nos pinchan los teléfonos, que hoy día nos persiguen, que criminalicen al movimiento social, que están en la Araucanía reprimiendo al pueblo mapuche, van a estar protegidos por leyes, y nosotros los ciudadanos, las personas comunes y corrientes, las personas de a pie y los que luchan, van a estar desprovistos porque ellos son el enemigo interno. Yo creo que la concertación y la nueva mayoría han heredado y han perfeccionado lo que es la política represiva de la dictadura, y en este caso particular, esto que es la ley antitoronista, que ha sido aplicada casi en todos los gobiernos de la concertación, y hoy día. Y hay un elemento yo creo importante, Lucho, antes que despidamos este tema, lo importante es que nuestra gente, nuestros hermanos, nuestros compañeros, la gente que el círculo social de izquierda, sabe que tiene la herramienta para impedir esto, y nosotros debemos señalarle a la gente, a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales, de que deben denunciar esto. Y tenemos un montón de medios, están las redes sociales que nos ayudan en esto. O sea, nosotros verificamos que efectivamente hayan agentes que nos están investigando, que nos están siguiendo, hay que sacarle fotos, hay que tratar de descubrir sus nombres, hay que tratar de escribir menos cosas que sean de importancia para el enemigo, o sea, de necesidad de información para el enemigo, los correos, o sea, volver a algún método de forma que nos permitan contrarrestar esto. Porque aquí no estamos hablando de la institucionalidad para hacer un país mejor, sino que la institucionalidad para impedir un país mejor, una institucionalidad de seguridad, una política de seguridad para impedir un país mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? De que sobre quiénes se va a poner la mayor cantidad de inteligencia para recuperar información, para recolectar información, es los dirigentes sociales estudiantiles que están luchando por una reforma, es los dirigentes de la salud, que son los que realmente, es un problema que se nos viene encima, y van a tratar a toda costa que todo el movimiento social que busca cambio en el país sea atemorizado, sea criminalizado, y por lo tanto sea bloqueada la posibilidad de las transformaciones que necesita este país, no la que está tratándose de la Nueva York y la concertación. Bueno, estamos concluyendo con esta primera etapa de la conversación, vamos a ir en la segunda sección a presentar a nuestros invitados, pero nos queda claro que esta política represiva es para mantener los privilegios a los que hoy día nos gobiernan y por lo tanto tenemos que derrotarla a través del accionar del movimiento social y de las transformaciones que nuestro país requiere. Bueno, ya estamos con Florencio Pardo, abogado, académico, y vamos a hablar hoy día de los temas laborales, del código laboral, de la situación de los trabajadores, en nuestro país y fundamentalmente lo que ha significado esto que ha planteado la nueva mayoría, que es el cuarto eje de su programa, que es un eje que se negoció con la CUT en base al sueldo mínimo y en el cual hipotecó la negociación colectiva, la negociación del sueldo mínimo, por tres años. Florencio. Gracias, Luis. Un gusto grande poder estar aquí y compartir algunas apreciaciones con respecto al tema laboral. Bueno, como bien dices tú, había un cuarto eje en la agenda del gobierno y esta era la reforma laboral y la que venía prometiendo que iban a haber modificaciones sustanciales en cuanto a el derecho colectivo del trabajo. Esto significa negociación colectiva, derecho a huelga y con respecto también a la libertad sindical, que es la trilogía de derechos que conforman efectivamente el derecho colectivo. Creo que no se va a cumplir bajo este hoyo. La presión es muy fuerte. Creo que lo que pasó en la negociación del sueldo mínimo marca un precedente. no es menor lo que ahí se pactó, puesto que el 50% de los trabajadores de Chile perciben menos de 250.000 pesos. Por ende, entiendo yo que la nueva mayoría o el gobierno actual tuvo la posibilidad de avanzar dando señales efectivamente a la masa trabajadora de Chile de que efectivamente había un compromiso por parte del gobierno con los trabajadores. y efectivamente no se llegó a la cifra de 250.000 pesos y además se tiene trampado por tres años en una negociación colectiva prácticamente de hecho entre el gobierno y la central hasta ahora más importante al menos en cuanto al número de afiliados que tienen. En cuanto a materias de negociación colectiva materias de huelga y materia de libertad sindical no está tan claro no está tan claro cómo va a ser enfrentada si no es cierto hay algunas propuestas que se han ingresado no queda tan claro todavía como digo cómo va a ser abordado ya el tema del multirub también nos dio una señal efectivamente lo que prometía la campaña o el programa de Bachelet es que efectivamente se iba a avanzar prácticamente al término del multirub bueno cuando hablamos del multirub ¿de qué es lo que estamos hablando? cuando hablamos del término del multirub estamos hablando de esta imposibilidad para el empleador de dividir la empresa en varias personas jurídicas en varios ruts y de una u otra forma así poder eludir responsabilidades laborales tanto con los sindicatos tanto con las madres incluso trabajadores que pudiesen aspirar a las salas cunas y tanto con el Estado hay que entender que hoy día la multa que se aplica a la empresa por infracciones laborales también tiene relación con el quantum o con el número de trabajadores por ende dividiendo la empresa y achicándola obviamente hay menor carga por parte del empleador que soportar en cuanto a multa en cuanto a derechos laborales y en cuanto a derechos individuales de algunas trabajadoras como puse el ejemplo de la protección de la maternidad en el caso de las mujeres trabajadoras y la negociación claro la negociación colectiva efectivamente si se divide el empleador en varias empresas como la negociación colectiva en Chile es solamente una negociación dentro de la empresa dentro de la empresa y para tener una negociación fuera de la empresa es decir una negociación interempresa o una negociación sectorial necesita el consentimiento del empleador esto obviamente no va a suceder ¿cuántos trabajadores hay sindicalizados en el país? bueno las estadísticas en Chile establecen que solamente un número cercano a los 960.000 trabajadores en Chile se encuentran sindicalizados lo que representa cerca del 14% de la masa laboral la masa laboral que podría estar sindicalizada en Chile abarca un número cercano a los 6.600.000 trabajadores eso dentro del derecho comparado es bastante bajo bastante bajo y eso si lo vamos sumando a la cantidad de sindicatos que existen en Chile que son cerca de 10.000 nos viene a dar efectivamente un signo de que efectivamente la sindicalización en Chile es baja que la negociación o los trabajadores que pueden negociar en Chile es baja y efectivamente quienes realizan si se puede llamar así el derecho a huelga o que efectivamente realizan la huelga en Chile es aún menor solamente 200 sindicatos 200 sindicatos realizaron efectivamente la huelga en el año 2013 lo que involucra un número muy muy bajo de trabajadores con este derecho a huelga si es que se puede llamar así hay que entender que el derecho a huelga en Chile es una especie de parrogramado admite en Chile como un país singular en el mundo el reemplazo de los trabajadores desde el inicio de la huelga incluso y desde el primer día y incluso permite el descuelgue de los trabajadores a partir del 15º día cosa insólita en el derecho comparado o en otras legislaciones la negociación colectiva como un dato Lucho solamente la pueden realizar los trabajadores del sector privado los trabajadores del sector público los funcionarios públicos no tienen derecho a negociación colectiva y además hay personas perdón hay trabajadores que se desarrollan en el ámbito privado que por tener contratos de obra o servicio terminado están excluidos de negociación colectiva trabajadores que tienen contratos a plazo fijo en el mundo privado que también se encuentran excluidos de negociación colectiva por el hecho de que no tienen fuero en una negociación colectiva no están impedidos expresamente pero no otorgarles fuero laboral comprenderás tú en una negociación colectiva pueden ser fácilmente víctimas del término de contrato inspirado al plazo dentro de una negociación colectiva ¿y la legislación laboral chilena cómo se condice con la legislación internacional? a ver primero que todo el Estado chileno incumple de dos formas con los convenios internacionales con los convenios de la OIT o la Organización Internacional del Trabajo incumple de dos formas primero que todo en cuanto a la negociación colectiva se establece que el Estado debe promover la negociación colectiva debe promoverla entre empleadores y trabajadores lo que no cumple porque es bastante restringida ya lo decíamos solamente en Chile hay derecho a la negociación dentro de la empresa y ya sabíamos que el empleador se ha dividido en tanto ru que hace prácticamente imposible negociar incluso con el propio empleador y además establece o incumple de otro modo los convenios internacionales de la OIT establece que el Estado no debe intervenir en la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores y en Chile a partir del plan laboral ideado por Pinochet y Piñera Echeñique José y que se ha mantenido durante el gobierno de la concentración de la derecha y ahora de la nueva mayoría es todo lo contrario si el mandato es no intervenir acá interviene descaradamente interviene regulando cómo se negocia dónde se negocia cuándo se negocia y con quién se negocia entonces futuras las reformas considerando por ejemplo que es el Parlamento un Parlamento financiado por los grupos económicos por los empresarios que es sabido en nuestro mundo político y social estas reformas indudablemente que el destino que tienen es bastante incierto incluido considerando incluso que la CUT que tiene una muy baja representación hoy día en nuestro país puede tener alguna influencia sobre el Parlamento para tener una legislación mucho mejor estos cambios efectivamente estas modificaciones podrían pasar también por el Parlamento digo podrían pasar no obstante que entiendo que la nueva mayoría hoy día tiene los votos para avanzar con esta reforma laboral ojo hoy día tiene los votos tiene el capital político para avanzar en la reforma no necesitan los empresarios hoy día podría avanzar si lo quisiera avanzar en esta reforma laboral pero también estaría la posibilidad de hacer la administrativa que efectivamente la dirección del trabajo pudiese entender que los convenios internacionales están para cumplirlos y así dar una señal potente convenios como digo que ha ratificado ha suscrito y ha ratificado el Estado chileno como digo como el convenio 87 de protección a la libertad sindical convenio 98 de protección a la negociación colectiva convenio 154 sobre estabilidad laboral y también sobre la huelga en Chile como digo se criminaliza incluso la huelga cuando al existir paralizaciones ilegales así señalaba por el legislador en la ley de seguridad interior del Estado al existir paralizaciones ilegales por parte de los trabajadores en reivindicación de sus derechos y estos pudiesen poner en peligro el orden público son susceptibles de ser penalizados con penas de cárcel son susceptibles de ser penalizados con penas de cárcel es decir en Chile además de no tener derecho a negociación colectiva por un número importantísimo de trabajadores además de no tener derecho a huelga solamente un paro programado con reemplazo de los huelguistas como lo dijimos ya desde el primer día inclusive además de no tener protección a la libertad sindical hay que entender además que los dirigentes sindicales no pueden ser dirigentes políticos a contrario de los dirigentes empresariales que si pueden ser dirigentes políticos y presidente de la República bueno además yo otro aspecto que es importante por ejemplo nosotros hemos visto durante el último tiempo el último año movilizaciones de trabajadores en el caso de los de los supermercados del jumbo de los portuarios que están por por sobre incluso de la legalidad rompen la legalidad para conseguir derechos yo creo que ese es un escenario en el cual a pesar de todo esta legislación mañosa esta legislación que viene en la dictadura los trabajadores han podido darse herramientas a través de algunas movilizaciones importantes para quebrar esta legalidad que hoy día es una legalidad y que los tienen trampados sin duda el código de trabajo Pinochet que insisto que ha sido mantenido por lo que era la concentración la derecha y ahora la nueva mayoría ha actuado como un elemento de contención del sujeto histórico que es la clase trabajadora que supuestamente la convocaba a alterar esta realidad pero ha actuado como un elemento de contención no ha actuado al servicio de los trabajadores es decir no ha reivindicado los derechos de los trabajadores o no ha otorgado la protección a la parte más débil así etiquetada a la parte trabajadora por el contrario como digo ha resultado como contención y ejemplo claro de ello es que funcionarios públicos que ya decíamos que no tienen derecho a negociar colectivamente sin embargo negocian de hecho negocian de facto y logran muchos mejores resultados muchas veces que los trabajadores del orden privado que negocian regladamente de acuerdo al código de trabajo Pinochet es decir como digo el código de trabajo o con el código de trabajo en las manos por así decirlo muchas veces ¿no es cierto? se logra bastante menos que sin el código de trabajo y por ende tú también ponías el ejemplo en los portuarios los portuarios sin el código de trabajo lograron mucho más que con el código de trabajo ahora como digo insisto la nueva mayoría tiene los votos en el parlamento para poder avanzar en reformas laborales y también en la dirección del trabajo se podrían dar señales ¿no? de que efectivamente se quiere avanzar en base al reconocimiento de los convenios internacionales en materia de libertad sindical en materia de negociación colectiva y en materia de derecho a pueblo solamente para terminar si se negociase colectivamente como se negocia en cualquier país que se digne ¿no? de respetar los convenios internacionales en forma sectorial por rama de la producción tal como lo hacía antes en Chile creo que efectivamente el equilibrio en la relación laboral cambiaría ya no sería tan disparo los trabajadores organizados como digo en sindicatos y negociando en forma sectorial en forma de inter-empresa o rama de la producción efectivamente podrían alterar hoy día la realidad incluido el sueldo mínimo incluido el sueldo mínimo en los rodriguistas la opinión que tienen compañeros de cierta especialización de ciertos conocimientos colocarlo a disposición de aquellos que nos ven hemos tenido un buen avance con el primer programa esperamos que este segundo tenga una mayor repercusión es con la intención de poder reflexionar de poder allegar al conjunto de los compañeros al conjunto de los que luchan de los que hacen esfuerzo por cambiar este estado de situación en que se encuentra nuestro país desde hace muchos años elementos que le permitan ser eficaces para las luchas que vienen así que en el tercer programa vamos a tener otro compañero vamos a tener más compañeros que estén entregando cosas del trabajo cotidiano de la lucha de los esfuerzos que se hacen día a día por cambiar las cosas en este país vamos a ir adosándole más elementos que permitan recordar la historia también nuestra no queremos que nuestra identidad sea marginada discriminada y por lo tanto nosotros buscaremos nuestra herramienta y el Rincón de Manuel es una herramienta más en la lucha de tantos que lo hacen hoy día sus mejores esfuerzos por cambiar la situación del país así que hasta el tercer programa como la sombra de la memoria viva mi cuerpo